Bueno y ahora vamos a dar paso también a Sofí, Sofí es una chica joven que tiene sus sueños y que ella está estudiando aquí en Marbella y vamos a darle nuestro apoyo también porque ella quería cumplir sus sueños y es lo lógico y va siendo tan joven así que nosotros la vamos a ayudar con esta entrevista, este reportaje y bueno pues animarla a que cuando una cosa no sale bien posadra otra y así, aunque seguro todo le sale bien porque es una luchadora, así que esta joven promesa, Sofí, la entrevistamos en el estudio también Hoy entrevistamos a una joven promesa, se trata de Sofí Marston y que ella pues ha venido aquí al estudio con muchísimas ilusiones para cumplir su sueño que con una persona tan trabajadora, que le gusta tanto la música, que vive por ella, pues seguro que lo cumple Vamos a hablar con ella, vamos a conocerla un poco mejor y también vamos a hablar de un festival que es un festival súper importante que se celebra en Madrid y que, bueno, pues ella también está nominada para este festival Bueno, vamos a preguntarle muchas cosas porque estamos deseando de escucharla también, de una voz angelical pero ella misma nos va a definir también qué tipo de música, cómo la define ella Bienvenida a este estudio de televisión, Sofí Hola, encantada Bueno, la encantada estoy yo contigo porque te conozco hace muchos años y ya te hemos visto que empezaste con cuatro años y ya empezaste tú con la música, ¿no, Sofí? Sí, 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 desde que podía hablar, básicamente Y el piano, la guitarra, también, ¿te gustan los instrumentos? Sí, estuve en clase de piano unos cuatro años pero no me gustaba porque de niña chica no me gustaba mucho pero después lo empecé yo sola por YouTube y ahora me encanta tocar el piano y la guitarra Claro, es verdad, un profesor hace mucho, siempre lo hemos dicho y es muy importante pero mira, has salido adelante y compones también, o sea, cantas y la escribes, las letras, las compones tú, tú misma, la música Sí, toda la música, normalmente la música pero a veces la cojo de internet o algo o muchas veces la compongo yo en el piano, en la guitarra Bueno, que eres un genio, Sofí, tan jovencita como eres y que sigues estudiando aquí en un colegio también de mucho prestigio en Marbella Sí Y que lo conocemos de primera mano también y sabemos que fomentan en esta escuela, la ODE fomenta mucho el arte Sí, mucho Mucho lo que es hacer teatro y lo hemos visto y es precioso Sí, siempre está ayudando en el cole Sí, es una maravilla Con música y cantando en cada ocasión que haya Vamos a centrarnos, si te parece Sofí, porque es muy importante, quedan muy pocos días Y es entrado también en este festival ¿Cómo te sentiste con una canción que tienes hecha, que presentas? ¿Cómo te sentiste que haya tenido tanta popularidad y que hayan llamado y que es elegida? ¿Cómo te tomas esto, Sofí? Pues súper bien, la verdad yo no sabía Yo la saqué, no sé cómo iba a acabar, yo empecé a sacar Y cuando saqué esta, pues súper bien, me quedé súper alucinada No sé cómo tanta gente me ha escuchado Pero estoy muy agradecida ¿Cómo definirías tu música? ¿Cómo la defines? Pues R&B, que es más, no súper moderna Pero como rock, pop o así más o menos Pero ahora estoy cambiando muchos estilos diferentes Estoy intentando para alcanzar un público mayor, ¿sabes? Para que me escuche toda edad de público ¿Qué influencias tienes en tu música? Pues me gusta mucho Billie Eilish Que es una cantante que tiene la misma edad que yo Y es una de las más famosas por todo el mundo Ya le conoce todo el mundo Y no sé, me encanta cómo escribe su música Tiene una diferente manera de mirar el mundo y todo Y pues me encanta su letra Y quería, me siento igual que ella Entonces quería, no sé, copiarle un poco lo que hace ¿Cómo ves el futuro de la mujer en la música? Pues muy bien, muy amplio La mujer ahora está... Pues hay más mujeres cantando que hombres por ahora Porque los hombres más rapean Y las mujeres pues más estilo como yo, supongo Y no sé, me gusta mucho ¿Con qué canción es la que, bueno, pues te han llamado para participar en este festival? ¿Cómo se ha compuesto? ¿De qué habla la letra? ¿Son experiencias tuyas vividas? ¿Cómo es esta...? ¿De qué hablas? Pues se llama Wrong Intuition Que es Intuición Incorrecta Incorrecta Y pues se basa en que a mí me gustaba mucho un chico Y como que él no quería estar conmigo Porque creo que es los diferentes grupos sociales que teníamos Él tenía sus amigos, yo tenía mis amigas Y no coincidíamos mucho Y pues él rapea Entonces escribió una canción Y me sonaba mucho como la situación que había ocurrido con él y yo Entonces, no sé, la escuché y dije Ay, parece un poco que va para mí Pero no sabía porque también tenía otras personas Pero cuando la escuché pues decidí como contestarle con mi canción Entonces la escribí un poco para él Pero no, se lo he dicho todavía No se lo voy a decir creo Y no sé, quería que él escuchara lo que tenía que decir yo Pero no se lo iba a escribir ni nada Se lo hice en una canción Y creo que supongo que él sabe La verdad, muchas veces cuando he entrevistado a otros artistas Siempre, la gran mayoría coincide en que, bueno Le canta mucho al desamor Que es más fácil cantarle al desamor que al amor Es cierto, Sofí, también para ti Sí, porque es un sentido que puede relacionar todo el mundo El amor, ¿sabes? Es más fácil y que la gente relacione más con la canción Y que sienta igual Porque casi todo el mundo tiene, no sé Esa situación que ha pasado Entonces todo el mundo puede relacionarse Bueno, vamos a hablar del festival Porque es un festival que se desarrolla en Madrid Lleva ya tres años Empezó nuestro festival en el 2016 Y por lo visto está tomando un auge Es importantísimo este festival Reúne muchísima gente Y este año, bueno, pues cuéntame un poquito Cómo ha sido Cómo han llegado a ti Hay que votar Es muy importante Lo vamos a decir muchas veces Durante la entrevista Sí, sí Hay que machacar ahí Cuéntame un poquito más del festival ¿Cómo se llama el festival? Por ejemplo Se llama Mad Cool Y está en Madrid Se organiza en Madrid Y pues bueno Mi hermana mayor Pues me mandó un link También me había mandado de otra competición Pero como que no me lo tomé muy en serio Porque no sé No sabía que tenía oportunidades Y me mandó un link Y como yo ya tenía la canción compuesta Y sacada en YouTube Pues le dijo Pues le voy a dejar el link Y me presento Que era muy fácil Poner el nombre y ya está Y el link Y pues mi hermana estuvo Bueno, la mejor amiga de mi hermana Tiene un hermano que canta también Y le dijo Pues le dijo a mi hermana Que había entrado a la competición Y vio la lista Y cuando vio la lista Mi hermana dijo Ay, qué pena que no esté Sophie Y cuando miró un poco más Al otro lado de la lista Estaba mi nombre Estaba Y qué alegría, ¿no? Que es desafía, ¿no? O en el cole Y yo lo contesté Porque ya estaba saliendo Y me quedé súper En plan No sabía que tenía Una oportunidad Yo lo presenté así Por hacer algo, la verdad Y ya me han escogido Y han recitado Un montón de votos Para que ¿Cuántos tiene ella? ¿Por cuánto van las votaciones? Por 480 Y 490 Casi 500 ¿Qué hay que hacer para votar? Que algunas veces Pues estamos un poquito Nosotros que no entendemos Además que me dice Está en inglés Entonces vamos a dar las claves Y las instrucciones Para hacerlo correctamente Que no nos equivoquemos Porque si votamos Y ahora resulta Que ese voto no ha entrado Porque no lo hemos hecho correctamente Y nos pasan muchas cosas Así que en internet Vamos a dar las claves Pues es muy fácil Mucha gente piensa Que tarda mucho tiempo Pero es muy fácil Pones el nombre El apellido Tu correo electrónico Y después tienes que verificar Si eres un robot o no Tienes que darle a 3 imágenes Que te pide Y ya está Y después Es súper importante Que volváis al link Volváis a vuestro correo Y le deis al link Y lo aceptéis Y ya está Y así cuenta el voto Eso ya ha contado Vamos a ver que cuenta Eso cuenta Si no lo hacéis No cuenta Claro, es verdad Porque te sale lo del robot O no sé qué Y tú dices Bueno, ¿esto qué es? Sí, sí Pero solo eso Lo aceptas Y ya está Te vas al correo Estupendo Bueno, hemos visto el videoclip Que lo vamos a pasar también En estas imágenes Vamos a ver el videoclip Que lo has hecho tú misma Y el montaje y todo Que está divertidísimo Y lo ha grabado mi amigo Que se llama Seb Que tiene 18 años Y también está empezando Y lo hace a mucha gente De mis amigos Y él me ha grabado el vídeo Y yo he ayudado con todo Lo he grabado en un estudio Lo he escrito Compuesto Todo Así que Mi amigo se llama Seb Nickusen Que él está empezando también Y graba muy bien Hay muchos vídeos Y bueno Si te llamas Y te escogen ¿Qué sería el siguiente paso? ¿Cómo se va a desarrollar? Pues Eligen a 15 De los más votados Entonces De esos 15 Tienes que ir a Madrid Hacer como un casting O Hacer un ¿Cómo se dice? Performance Hacer un show Una actuación Y después Eligen de esos Cinco Los que mejor han actuado Y eso Y esos cinco Pues ganan Y tienen que cantar En el festival Frente a punto A ver si eres tú Uno de ellos ¿No? Imagina que bueno Es que yo he visto ya por ahí Por internet Que ya están vendiendo Las entradas Y todo para el festival Y he visto el montaje Que hace Y yo he dicho Pues es alucinante Esto va a ser una maravilla ¿No? Sí Va a ser muy grande Claro Es que ahí Vamos Luego nos tienes que traer imágenes Que vayas grabando Y canta ahí Mi cantante preferida Que es George Smith Sí Canta ahí Entonces Si yo a no Pues a lo mejor Tengo oportunidad de conocerles Pues eso sería maravilloso También Y eso también Pues es como un trampolín ¿No? Porque te va a lanzar A otras cosas A otras oportunidades Y a seguir Pues teniendo ganas De ir a los festivales Pero de todas formas Aunque no saques tú Sofí para adelante Que eres muy joven ¿Eh? Que te queda mucho por delante O sea que Yo no me voy a rendir No hay que rendirse ¿No? Te queda mucho por delante Y piensa que hay mucha gente También Que está ahí participando O sea que con lo cual ¿Eh? Te tocará Pero yo lo he visto Y me ha encantado Digo es que es un ángel Es un ángel Ahí en la pantalla Es precioso Escucharte Una maravilla Espero que te caigamos Muchos seguidores Y bueno Y bueno me decías Que tú has compuesto Más canciones Pero que realmente Es una ¿No? La que se ha presentado Como He compuesto Mucho más ¿Sí? ¿Quieres comentarme Las? Vale La primera Que escribí Bueno en verdad La primera Pero esa era Porque mi madre Me castigó Y le escribí una canción Para que me deje salir Gracias Esa es la primera Que escribí una canción Y después la segunda Era por un amor De mi vida Que tenía Que cuatro años Creo que duró eso Porque hasta ahora Pero ya no Y esa era la primera canción Que era Moving on Que ya era Que dejaba de tener sentimientos Y ya pasaba de página Ya me olvidaba de él Y no me olvidé de él Pero Pero esa fue la primera Y las demás Pues la segunda Que escribí Es que Mi vida es muy repetitiva Es como Todos los jóvenes Se sienten así Ya ves Vas al cole Haces lo mismo Vuelves a casa Todo muy normal Y que quería algo Algún cambio O algo de No sé Hacer algo más Divertido en mi vida Que ahora es la música Y ahora quiero Salir adelante Con la música Y las demás Pues Una que voy a sacar ahora Se llama Comfortable silence Que es como Que puedes hacer Estar con una persona Y no tener Sabes cuando hablas Con una persona Y con un chico Que te gusta Y no tienes mucha conversación Como que se te acaba La conversación Y te quedas un poco Como así En plan Quieres que hablar ¿Sabes? Pero con esta persona Pues me siento cómoda No tengo que hablar Todo el tiempo Me siento cómoda Y tranquila Pues se llama así Y este Un chico Ahora Reciente Que bien Espero que te tengas suerte Todos estos proyectos Que tiene Que ya veo Que ya eres imparable Que hay muchísimos proyectos Y que Bueno pues Vamos a recordar Una vez más El tema De votar Porque estamos Muy pocos días Y hay que Machacar en ello Así que Sofí Todo tuyo Las cámaras Para que tú misma Pidas ese voto Estamos como en campaña Por favor votarme Sería Un montón Para mí Significaría un montón Lo único que tenéis que hacer Es el nombre El apellido El correo Y después verificar Si eres un robot Que es elegir tres imágenes Y después Muy importante Que volváis A vuestro correo Y apretéis en el link Ya está Es lo único que hay que hacer Y espero que me aportes Que lo necesito Y sería un sueño muy grande Bueno Habrá muchas personas Que no tengan ese link ¿No? Hay que idear la página Para que lo digan Es muy importante también Sí, está en mi Instagram El link Y se llama Yo me llamo Sofí Marston Para que Y ahí me apretáis En mi Instagram Y ahí está el link Bueno, lo ponemos también En pantalla Para que no haya ninguna duda Bueno, pues ha sido Un placer entrevistarte Espero que me sigas informando Y no sea ya La última vez que vengas Que vengas más veces Estamos cerquita Así que tienes que venir Más veces Yo comprendo Que ahora estáis ya Me decías con los exámenes Sí, los globales Y hay que machacar ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se compagina Estudios Y música? Es muy difícil La verdad Ahora mismo Porque con lo de los votos Pues le estoy dando Mucho tiempo a los votos Pero El colegio no lo llevo Mal ni nada Yo voy Tiempo y todo Entonces Con una hora de estudio Todos los días Pues La verdad que me va bien En el cole Y después Las demás Pues canto Y música Hay que repartir bien El tiempo ¿Verdad? Sí, hay que organizarlo Chica lista Chica lista Sofí Muchas gracias por estar aquí Te deseamos mucha suerte Y que vengas Vengas ya este veranito Ya que tienes notas Con los exámenes Vengas a contarnos más cosas ¿Vale? Y te traes la guitarra Que nos hemos quedado Con las ganas También de soto Que de guitarra ¿De acuerdo? Sí, sí, la tengo Te escucha todo el mundo Decir que vas a venir Así que ya Te puede echar atrás Bueno, pues Mucha suerte Muchas gracias Y hasta pronto Que me tienes que Contar toda esta cosita Porque ya sabéis Una vez más Votamos A Sofí Marto Que está ahí En LIL Lo ponemos en pantalla Y a votarlas Para que cumpla Su sueño Nos vamos a publicidad Volvemos enseguida